bienvenido raza a un nuevo vídeo pues ni modo tengo que acelerar con de madros y sin la madre y ahora no quedan los aceleradores en esta cuenta y está el vale haciéndole rally a este que está aquí este 743 millones ahora sí viene lo chido se va a poner interesante hace poquito se se quemó esta trampa según entre comillas apúrate cuatro ratos y pues confían demasiado con una trampa y aparte no sino la salguita reales de capallería para regresar way porque puta más regresa dice que hizo el lema en mi 200k ah perdón carnal es la cosa hombre disculpa me no que me voy a estar todas las gemas bro todas las pinches y fucking gemas tú Y se movió la VR Ah mamoncito Jugar, vas a jugar No quieren tomar los rallies No quieren tomar los rallies, bro No quieren tomar los rallies, bro No quieren tomar los rallies, bro Verre, tomó el rally, güey Y loco, qué error, güey Qué error, mira la armadura, gente No manches, güey Está buena la armadura, pero está free to play Pero manches, qué error, güey Qué gran error, gente Qué pedo con este greno, sí, no, eh Qué asco, asqueroso Llamando, bro Regabumble, un poquito de Bejarreina, Bejarreina, Chapanal, Codes Un poco de caería aquí Es copa ambrosíaca, güey No tiene PS, no tiene saludo, bro Por eso le pasó a esta brutalidad, güey Mira lo que nos sobró raza llevando iguales Manches, güey A su compa También le sobró un millón, güey Qué mal, güey Un chingue, güey Qué pedo, güey Con estos jugadores Baño de sangre, bro Que dice la raza aquí Y un chichuco aquí Y no me dejaron mandar Dice el cubita Ah, no chingues No mames Qué pedo A ver 2.9 Y la llevamos, bro A ver si no dio más puntos, güey 164 millones el greño Y pa' aquí No mames A ver 5.6 Voy a ver si errores tenía este vato Carcha letal Para pesar de la armadura Pues Le faltó ahí Carcha letal Cuno gigante Premio consolación Viento de cola Ahora la bestia Viento de cola Tenía el Ahogar Y caballería Menos falange Y la contraria Bruno Manches Ahorita Vemos que La composición Que envió El Valerra Se preguntaban Siempre me andan Preguntando Y ya voy a ver Ver que Era este güey Uy Tiene T4 Bien Va a empezar Tiene un T3 T2 Otros en T2 Igual Igual que el otro Muy mal Los héroes Este está mal Una reina de nieve Aquí No falange No falange Y no falange Por su totalidad Le quedaron T3 T3 Que madre Quieren hacer Algunos jugadores Puede que este No pero ya tiene Tiempo Para borrar Esas T3 Ya tendría Tiempo De hacerte T2 No compas La de barato Esta madre Güey La T4 Por eso No dio Un chingo De punto Bro Si El conejito La prima Donna Fue Utilizado El conejito Rosa Osea El conejo El hijo De la luz Si le fuera De ido mejor Entonces Este fue El resultado Bro A ver Quiero ver La batalla A ver Que tal Que tal Se puso Que ronal Al piso No Unas baratas Shida Bro Mierda Por aquí Le quito La pesa Nosotros Unas Tienes 100 Verga Más activo El saber Fan No Perdón El bargan Tuba La carga Le quito Como 15 De una Tengo el grifo El vato 97 98 98 22% 18% Nada más Una brutalidad Baking brutalidad Shida Espero que te gustó El video Ya saben Deja tu like Suscríbete En otro video Adiós Adiós